El Comité Olímpico Peruano presenta propuesta de sede para los 18º Juegos Panamericanos 2019 al Comité Olímpico Guatemalteco. Recientemente el titular del Comité Olímpico Peruano, José Quiñones, visitó Guatemala para promover la candidatura de Lima, en su aspiración por tener por primera vez en su historia la sede de los 18º Juegos Deportivos Panamericanos del año 2019. La capital peruana está postulada junto a Santiago, Chile, Ciudad Bolívar, Venezuela y la Punta Argentina para ser sede de estos Juegos entre el 26 de julio y el 11 de agosto del 2019. La elección de la sede de los Juegos Panamericanos se realizará en Toronto, Canadá el 11 de octubre próximo, durante la Asamblea General de la Organización Deportiva Panamericana, que preside el mexicano Mario Vázquez Raña y reúne a los 41 países del continente americano.